Hola amigos, muy buenas a todos. Un día más aquí, una mañana más aquí, ya una mañana del viernes. Aquí estamos, pues, no contentos, sino si hay algo que pueda ser superior a contentos, felices de verdad. ¿Por qué? Porque el círculo se va cerrando. Porque, al final, aquellos que decíamos que en España hay muchos jueces que no actúan por ideología, que al fin y al cabo los que actúan por ideología son esos bastardos, porque no hay otros calificativos, que ocupan esos altos cargos porque tienen un carné de cabrones en la boca, porque no es de otra cosa, ¿no? Porque escalar en tu trabajo a base de lamer culos, pues, no es nada honorable, ¿no? Y sus hijos y sus mujeres, si realmente son gente sensata, les producirá a toda esta gente vómitos, ¿no? Pero la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de jueces son gente justa. Y por eso, porque son gente justa, el círculo se va cerrando. El círculo del psicópata, el círculo de estas ratas ladronas, de estos miserables, de esta basura de gente, ¿no? Porque al fin y al cabo, perdón, voy a colocar la camarita un poquito mejor, al fin y al cabo esta gente, lo que son basura, ¿no? Excrementos humanos, ¿no? Porque no tienen escrúpulos de nada, ¿no? Porque yo puedo llegar a entender, no lo entendería, ¿no? Si no me sería más fácil de entender si alguien, pues, quisiese a su patria, quisiese a sus antepasados, quisiese a sus costumbres, a sus tradiciones, que trabajara duro. Y al final, pues, la tentación de robar también lo haría, ¿no? Yo diría, bueno, el tipo, yo conocí hace muchos años un político que era un currante increíble, que hizo mucho por el pueblo, pero que era un comisionista. A la administración nunca le robó, pero, cosa que hacía, pedía siempre una comisión por su gestión. ¿Está mal? Sin duda alguna. Pero no perjudicaba. Este caso no, este caso tenemos a unos psicópatas, a unos tarados, a unos hijos de puta que están en el gobierno. Empezando por su presidente y saliendo por toda la patulea asquerosa, repugnante que tiene al lado. Y por eso digo que se está cerrando el círculo. Y ahora diremos por qué se está cerrando el círculo. Antes que nada, darle las gracias a Feliza F.P. por su colaboración con el canal. Gracias, Feliza. Que haya gente que quiera colaborar y que quiera conectar con el canal. Saben que en la portada del canal está el número del teléfono y el número del visum, por si quieren hacer... El número de teléfono es el número del visum, por si quieren hacer un visum. O debajo tienen el número de la cuenta corriente. ¿Para qué? Para tener un... Para poder tener independencia. Para poder... Para poder... Yo qué sé. No se puede hablar en libertad. ¿Vieron el título? El título de... De ayer por la tarde. Digan ustedes. O sea, un título... Ahí porque el título del vídeo era... Sánchez contrata... No, Sánchez homologa a titulados del Senegal, de Mauritaria y de Gambia. Ese era el título. Censurado el vídeo. Censurado. ¿Por qué está censurado? Quito el título, pongo un título... Digan ustedes o algo así, que no me acuerdo ni lo que puse. Y se quita la censura. O sea, no hay libertad en la plataforma. Ni en esta, ni prácticamente ninguna. En X, la única que hay, absoluta libertad para poder opinar lo que uno quiera. Por eso, tener un dominio de una página es importante, pero un dominio con toda su infraestructura para poder hacer una tele digital modesta, pero una tele que llega a todos los lados y que opine lo contrario de lo que opina la mayoría de la basura, de la basura de los medios, pues cuesta dinero. Y yo ya lo he contado y no pienso contarlo más, ¿no? Que no tengo un duro. A mí, por idiota, dos hijos de putas ladrones me robaron, me quitaron todo lo que tenía y no tengo nada. Si no, yo no pediría nunca. No he pedido en cerca de 60 años como a pedir, en cerca de 70 años, voy a pedir ahora, ¿no? Pero lo hago exclusivamente porque en este proyecto a ver si sale adelante. Mira, Aldana a prisión. ¿Quién es Aldana? Aldana. Aldana, Aldana es el socio de Begoña, Aldana es el amigo de Begoña, Aldana es el conseguidor, Aldana es el que está en todos los potajes. Tú coges un potaje de berro y dices, ¡ay, Aldana! Un potaje de bubango, ¡ay, Aldana! Un potaje de lentejas, ¡ay, Aldana! Aldana está en todos los potajes. Y en todos los potajes se lleva la tajada de todos los potajes. Se lleva el trozo de carne, se lo lleva Aldana y lo reparte, lo reparte. ¿Qué ha hecho un juez que tiene lo que tiene que tener? Es igual que el coronel de la UCO. ¡Qué orgullo! Por eso uno está orgulloso. Uno a veces, de la UCO, ¿no? De la Unidad Especial de la Guardia Civil. Por eso uno a veces, cuando ve la crítica feroz contra la Policía Nacional o contra la Guardia Civil, porque haya salido un rata, porque haya salido un cabrón, porque haya una policía marlascona, que va vestida de rosado y que le pega a los viejos en Madrid, por fuera de Ferraz, pues uno no puede decir que esa es la policía. Esos son los marlascones asastronados que, como van después a chuecas con el ministro, pues se dedica a pegarle a viejos. A jóvenes no. A viejos y a niños. A jóvenes no, porque son unas marlasconas. Tienen porras largas así, pero son unas marlasconas. Yo estoy seguro que estoy allí y tengo casi 70 años, tengo 69 años. Yo estoy seguro que las marlasconas, si me levantan las manos, a mujeres se tragan la porra. Las marlasconas, si me levantan las manos por rezar, por ejemplo, lo que hacían estos hijos de puta, ¿no? Pero eso no es la policía. La policía es otra cosa. Las policías son gente de honor. Las policías son gente de honor. Entonces, yo he visto críticas justificadas contra los cuerpos, ¿no? Y me parece injusto, porque ahora, por ejemplo, tenemos que estar orgullosos de un coronel de la UCO. ¡Vale, tío! Ni tú, Marlasca, ni tú, Doña Flemón, Margarita Roble, ni tú, psicópata, ni ningún Macarri, hijo de puta, de este gobierno a mí, lo que tengo aquí, las tres estrellitas ocho puntas que tengo aquí, me las he ganado por honradez y por mérito. Ninguno de ustedes me echa para atrás. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Nunca me he sentido tan orgulloso. Además, ayer estuvo un acto precioso donde estaba la Policía Nacional, donde estaba la Guardia Civil, donde estaba el Ejército. También el Ejército me dio ganas de coger y llevar un puñado de millos e ir echándoselos por el camino. Porque como ahora se dedica nada más que a poner tiritas y son unidades de apoyo, de apoyo moral, moral. ¡Venga, peleen otros, que nosotros miramos! ¡Nosotros no! ¡Somos pacifistas! ¡Nosotros somos pacifistas, ¿no? Me entraron ganas, no lo hice, no lo hice. Está mal hacerlo. Pero ganas y me entraron. Y yo, ¿saben lo que les digo? Que si siguen en esa situación de plegarse a este gobierno, porque cada vez que hay un gobierno socialista, los militares son los primeros que se plegan a este gobierno, pues a lo mejor la gente va a empezar a tirarle millos. Ay, de gallinitas a tirarle millos, no les extraña nada. Pues Aldana prisión y Aldana canta. Y ahora la UCO ha sacado grabaciones. Tiene grabaciones que demuestran que Sánchez autorizó, por ejemplo, Sánchez. Tienen grabaciones, no declaraciones, sino grabaciones. Que Sánchez autorizó el encuentro del ministro Ávalo con Delsi en Baraja. Sánchez lo autorizó. Hay un WhatsApp donde el Ávalo, el putañero de Ávalo, le manda, Delsi quiere venir, con dos meses de antelación, ¿eh? Quiere venir porque hay un vuelo de, creo que es de Gambia, Moscú... Quiere pasar por Madrid antes de ir a Venezuela, porque quiere hacer, quiere hablar con nosotros. Entonces, ¿qué te parece, número uno? Y a número uno, que así nombran a Pedro Sánchez, lo tratan con el seudónimo de número uno, pues lo autorizó. Claro, autorizó a una asesina narcotraficante. Que ahora entiendo por qué ahora, hace ya una semana, el basura de socialista en la Unión Europea le quitó la búsqueda y captura por crímenes a la humanidad y por narcotráfico, se lo quitó a Delsi, a Delsi, a Delsi Lamona. Ahora lo entiendo, claro, todo unido, sabía que este escándalo iba a salir. ¿Qué hizo el comisionista, el ladrón que está en la Unión Europea socialista? Cogió y dice... Solana, ¿eh? Dice, uff, sale esto, tengo información a salir de esto, hay que quitar esto, por lo menos para que no digan que, sí, en esa época, y sigue ahora todavía, por ejemplo, por Estados Unidos, sigue en busca y captura por asesina, ¿no? Por asesina y por narcotraficante. Y la UCO grabó las conversaciones de Aldana. Esa socia de... Yo no sé por qué me está haciendo la cámara unas cositas raras, ¿eh? Esa socia de... De Begoña, ¿sí? La socia de Begoña. Aldana es el socio de Begoña, ¿sí? Es la que le conseguía toda la vego, a la mujer del psicópata. ¿Sí? Oye, que la gente dice... Ay, y tal, sí, 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 sí. Y en la negociación que había, pues había que iban a dejar... Oye, es que cosa más rara. 104, 104 barras de oro, 104 barras de oro, que se le iba a pagar a Delsi. Creo que eran, si no me equivoco, 64 millones de euros, el valor. Porque Aldana tenía un dinero negro que tenía que lavar de las mascarillas. Fíjense ustedes. Entonces, lo iba a convertir en oro, que es una inversión no rastreable. 104 barras de oro. Colgo, cuando se enteró de que el número uno daba la autorización, fue tanta la emoción que le dio Colgo, el cipote ese, el cromañoide ese, con cara de cromañoide, que Dios le dio una neurona para romper tronco y para robar, no para otra cosa, y para putas. Putas, cocas, robar y tronco, es la... comparte en cuatro a la neurona que le dio Dios. Y resulta ser que cogió y cuando se entera de que Ábalo le dice, Colgo, me dio autorización Sánchez para que venga la Delsi, la mona, la llaman entre ellos, la llaman la monita, para que venga. Salta, Colgo, todo emocionado. Te quiero, Ábalo. O sea, te quiero porque el negocio estaba hecho, ¿no? O sea, el negocio estaba hecho, porque claro, en esas maletas no vinieron solamente 104 barras de oro, en esas maletas vino más dinero, más cosas, ¿no? Y no me extraña nada que haya venido material también. Mire, intento, tardo 10 segundos, intento arreglar esto, porque veo que está haciendo, Lucita, la cámara, 10 segundos y vuelvo. Creo que, Susanado, el problema, espero que sí, le decía que la UCO señala que el cabecilla de los contratos fraudulentos en esas mismas grabaciones de las mascarillas fue el ministro Ábalo. Ábalo era el cabecilla. Todo esto no son suposiciones de la UCO. Los del PSOE dirán ahora, no, el informe de la UCO que decía que no había evidencia. No, hay un comandante de la Guardia Civil que ya está en el talego, porque es el que hizo todas esas cosas mentirosas, el que intentó trucar los teléfonos, el que intentó trucar inclusive las grabaciones. Lo trancaron. Lo trancaron a alguien que tenía unas estrellitas más que él y por eso está en el talego, ¿no? Ahora no dirán nada. Ahora que dirán que los informes de la UCO son equivocados, que las grabaciones que la UCO encontró son trucadas, pues el que llevaba todas las compras fraudulentas, porque no eran compras reales, eran compras fraudulentas, de material que no servía para nada. Esas eran las compras que se hacían en tiempos de la pandemia, que se volvieron locos cuando vieron el virus. Ay, al cerrar los decretos, a robar, a hacernos millonarios, que nosotros somos de nacimiento rata, a hacernos millonarios. Pues el ministro Ábalos es el que todo organizaba, todas las compras. Y en los próximos días, el juez, que ya ha preguntado, que lo sabe, pero es el protocolo, preguntar en qué condición está al Congreso, ¿no? En qué condición está Ábalos, si está forado por el Supremo, de momento que Armengol, espero que no tarde mucho Armengol, ¿no? Porque Armengol también, la siguiente va a ser ella la que va al talego, ¿no? La siguiente imputada va a ser la presidenta, la siguiente, o sea, va a haber imputado desde el presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, el ministro de confianza del gobierno, la presidenta del Congreso de los Diputados, o sea, socialista, es que, no, no, ay, esto es difícil, que extraño, ¿no? No, 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 son socialistas, son ladrones, nacen con el gen ladrón, ladrón, antes nacían también con el gen pegado asesino, pero ahora son más cobarditos, ¿no? Ahora son, a él le gusta más, más que vivir y asesinar y vivir, a lo mejor escondido, le gusta más estar viviendo en grandes masiones y esnifados todo el puto día, que es lo que le gusta a estos hijos de puta, ¿no? Pues la trama mafiosa de Koldo, que usaba el nombre de, de número uno, refierce a Sánchez, va a ir cayendo poquito a poquito. Una de las cosas que les dijo Aldana, todo eso está en las grabaciones, me estoy acordado de todo, ¿no? Una de las cosas que le dijo Aldana en las grabaciones a Hidalgo, Hidalgo es el, 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 el máximo, el dueño de Aire Europa, ¿no? Coño, ¿por qué? Y ahora le explico, bueno, me explico esto, y ahora le explico qué raro, qué conexión más rara, ¿no? Pues, que no digo que sea así, sino la anécdota que le voy a contar. Le dijo Aldana a Hidalgo, ¿no? Tú pides 475 millones. El grupo de, 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 de Hidalgo, Globalia, en total, Globalia se mamó 1.200 millones de euros, el rescate de Globalia. Y Aire Europa, que pertenece a Globalia, o sea, pertenece a Hidalgo, a los Hidalgo, pues, esa le dijo Aldana, tú pides 475 millones y el resto déjalo en mi mano. Tardó 48 horas en conseguirles 475 millones de todos los españoles a estos cabrones de los Hidalgo, a estos basuras, a estos ladrones, a estas ratas inmundas, que yo espero que vayan a la cárcel, porque estos son, o sea, no solamente aquel que da, sino el que recibe, el que recibe es igual de delincuente, ¿no? ¿Por qué decía que lo de Aire Europa? Porque resulta ser, hace mucho tiempo, mucho tiempo, estaba Chávez vivo en Venezuela, imagínense, al principio, los primeros años de Chávez, un empresario que yo conozco, que estaba relacionado también con líneas aéreas, con bancos, hablando con él, en mi pueblo, me dijo, oye, ahora estarás, imagino, cagado todo con el chimpancé ese que tiene en Venezuela, y me dijo, oye, Pepe, yo nunca he ganado tanto dinero como el que estoy ganando en Venezuela ahora, entiendo, ahora lo entiendo, amigo, ahora entiendo cómo ganabas dinero, lo malo que yo no dormiría de noche, o sea, tú ganabas dinero con las desgracias de los venezolanos, tú ganabas dinero con la salud de los ciudadanos del mundo, con la cocaína que vendía Venezuela, tú ganabas el dinero con el tráfico, con el asesinato y con la vida de los venezolanos, tú ganabas dinero más que nunca con Chávez, pero ganabas ni dinero a la costa de la salud y de la vida de los demás, ese dinero te lo metes por el culo a presión, hace un rollito y te lo metes por el culo a presión, yo no podría dormir ni un solo segundo de mi vida sin pensar que yo tengo un euro, un euro que procede del narcotráfico y se le habla a alguien, le habla a alguien que tuvo una tele durante cerca de 14 años, le habla a alguien que no fue ni una ni dos veces las que vinieron a blanquear dinero en la tele, y que era tentación, había tentación, porque una tele que tenía una deuda con la seguridad social, una tele que te había arruinado, que te había arruinado porque habías vendido todas tus propiedades para poder tener una tele para defender dos postulados, la patria y Dios, nada más, y que la gente te veía mucho, te veía mucho, pero tenía miedo a colaborar con la tele en publicidad porque qué iban a decir en una tele que defienda a la patria y Dios, la tele de un fascista, es la más que se veía en Canarias, sin duda alguna, pero más con mucha diferencia, era tanto de que sabían el nombre de los programas, mira qué difícil eso, la gente decía, Pepe, hoy toca el pica pica, en vez de decir a ti que te pica, decía el pica, Pepe, hoy toca el chanchullo, sabían los nombres de los programas, y como usted comprenda más de uno vino a decirme, Pepe, coño, se podía hacer alguna cosita ahí en la tele y tal, y hace factura, las pagamos, los derechos, pim, pam, de un dinero, no, nunca denuncié a nadie, nunca, nunca, ganas, me dieron varias veces de denunciar, pero lo hice, mire, y los siguientes de toda esta basura, ¿saben quién va a ser? Qué placer, hay un dicho que dice, siéntate en el escalón de tu puerta, que verás a tu enemigo pasar, ¿no? A cargo, con la cara de muerto, ¿no? No sé si es así, bueno, no me preocupo porque ahora en el chat me dirán 20 como es, ¿no? Y es verdad, porque, ¿quiénes son los siguientes implicados y a los siguientes que les van a preguntar los jueces si son aforados, si son aforados por el Supremo? Pues va a ser Torres, que fue este paleto, ¿no? Paleto, que no es exponente de ningún canario y puesto es un paleto que salió de la cueva, un burro que salió de una cueva y tuvo la suerte por ser, por lamer mucho culo, tuvo la suerte de llegar al presidente del gobierno de Canarias, que la gente no se lo creía, en su pueblo decía, pero si está angelito, el bobo, angelito, y no se lo creía, la gente que lo conoce supo no se lo creía y supo mucho y tenía mucha información, cuando lo nombré a un ministro, yo sabía, vamos, yo no tenía la menor duda por lo que era, pero sin la menor duda, sabía porque tenía mucha información, porque había participado en los negocios de Coldo, que había presentado en los negocios de Ávalos, que había participado en los negocios de Begoña, que había participado en los negocios en fin y al cabo en los negocios de Sánchez y el premio era nombrarlo ministro, no nombraron ministro, pero ahora Aldana está cantando y Aldana le dice que los siguientes son porque compraban y se confirmó por las grabaciones que compraban que compraban a Coldo, le compraban, le compraban no, le pagaban porque las mascarillas no llegaban, llegaban defectuosas, llegaban que daban asco, no es que le compraban, no, participaban del fraude, pues uno era Armengol en Baleares y otro era Ángel Víctor Torres en Canarias, sí, Ángel Víctor Torres, una de las grabaciones que hay en la que le dice Coldo, ese simio, le dice a Armengol, Cari, cariño, te seguiré informando, te tendré informada, entonces, los siguientes van a ser eso, por eso le digo que se queda uno esperando a que su enemigo pase por delante, ¿no? Monasterio la César, de presidenta de Madrid, podrá decir lo que quiera, no estaba haciéndolo nada bien como presidenta del partido en Madrid, en absoluto, de hecho, un mal ambiente contra ella de los militantes era terrible, terrible, con eso que quiere decir que Monasterio es una tipa mala ahora porque ya no está en voz o porque, no, no, Monasterio es una tipa muy válida, muy inteligente, muy preparada, sin la menor duda, no hay vuelta de hoja, pero los resultados son los resultados, si tú no me sacas nada en Madrid, si tú no le haces sombra a una toleta, a una indigente mental como es Ayuso, aunque tenga detrás al borrachín con el pinganillo, pero no deja más, podías haberla trancado en mil renuncias porque el borrachín alguna vez cargado le habrá dicho disparate y nunca le has hecho mella, Ayuso, hay que hacérselo mirar, hay que hacérselo mirar, eso es una, y yo tengo información de hace unos meses, donde los acercamientos a Alpiste, las conversaciones con Alpiste, de ella y de Iván Espinosa, que por último se han retirado de todas esas conversaciones, no por nada, sino porque Alpiste es un cadáver, podrido, un ladrón, un miserable, un golfo, la basura mayor que pueda haber, y entonces se retiraron, pero hubieron muchas conversaciones, muchas conversaciones, de hecho, hay pruebas de que hubieron muchas conversaciones, pero yo le deseo, y lo digo de verdad y no irónicamente, a Monasterio le deseo que tengan una buena vida privada, una buena él y su marido, pues me dan que son dos buenas personas, pero que sepan que no son imprescindibles, ninguno, imprescindibles hay los partidos que no tienen ideología, que se van las personas y el partido se queda vacío, porque se va la persona, es la adoración, cuando el psicópata se vaya, lo echemos, cuando el psicópata lo metamos en la cárcel, el Partido Socialista se queda tieso, porque ahora es el Partido Socialista, bueno, yo no sé qué es mejor, si el Partido Socialista tradicional o el Partido Socialista sanchista, ambos son ratas, ambos son asesinos, o sea, ambos son todos, pero no sé, pero era la persona la que llevaba al partido, cuando apesó Pide, pues igual, era esa mujer que es súper valiosa, pero era ella, cuando han aparecido Ciudadanos, pues era exactamente igual, fue en su día el líder Ciudadanos, desaparece por payaso, por lameculo, por lameano y por cobarde y porque estaba pendiente de cómo se peinaba, si tenía ruguitas o no, que de la ideología, porque era un partido de ideología y desaparece, vos es un partido con ideología, vos no es ni un partido, vos es un movimiento, entonces, ni una Monasterio, ni un Iván Espinosa, ni nadie, es imprescindible, miren, el mundo se venía abajo cuando se fue la loca, cuando la loca se mandó a mudar por sus locuras y sus disparates, el mundo, no pasó nada, se fue la loca, está haciendo el ridículo, está atada en una cama, creo que ahora y no pasó nada, se va Monasterio y no pasa nada, no pasa nada en absoluto, que te hubiera gustado si hubiera quedado, sin duda, que te hubiera gustado si hubiera quedado, sin duda, y sobre todo por el margen de progresión política que tenía Iván Espinosa, que iba de menos a más, a más, a más, porque al principio era un simplista, al principio era todo, al principio era un pepero, pepero, oye, hay que decirlo, al principio, pero eso era todo chiste, era un Borja, un Borja, pero fue como, vamos, yo creo que fue la influencia de Santiago Pascal, fue cambiando, 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 que era un líder que debatía como ninguno, que era, vamos, algo increíble, se quitó esas malas mañas que, hombre, que es proceder del PP, o sea, cuando tu familia es del PP, cuando tú eres del PP, pues, vienes muchas veces infectado del PP, Santiago Pascal, esa infección se la quitó porque Santiago Pascal estuvo luchando contra esta, que es la diferencia, ¿no? Y Andaluces, el presupuesto que ustedes van a los menas porque tienen así, un corazón, el morcilla, el analfabeto, tiene un corazón así, no se preocupe, 80 millones que iban para ustedes, amor para su silla, van para las becas, van para las menas porque él los quiere, él los quiere, y mire, qué alegría, ¿no? Qué alegría, pero claro, proceden de países, de países maravillosos, ¿no? Hungría, casi Hungría, van a aprobar 35 mil millones de euros, o sea, tú estás en una guerra, y a mí me parece muy bien en un determinado momento, ¿no? Ucrania, la invade Rusia, oye, echaron una mano a Ucrania, intenta darle todo el apoyo, no económico, el apoyo de, para los niños, para las mujeres, a mí, eso se llama sentido común, ahora, ¿yo no le pago a nadie una guerrita? es que, oye, yo no le pago a nadie una guerrita, o sea, ¿dónde se ha visto que un país le tiene que pagar a otro su guerrita? ¿dónde? 35 mil millones más de todos nosotros, que iba a dar la Unión Europea, y ¿quién lo bloquea? pues, Hungría, y dice, no señores, no señores, o sea, los países se les puede ayudar, a los países no se les puede ayudar eternamente, o sea, no puede partir a todos los años, 35 mil, 60 mil, 50 mil, 100 mil millones de euros, ¿para qué? ¿para que se puedan enriquecer todas las industrias de las armas? ¿para que se pueda enriquecer el socornudo del marido de la Bonde en Lager y el poni, el cabrón que se tiraba a la Bonde en Lager? ¡No! ¡No, no, no se puede! Y a mí me parece coherente la posición de Hungría, maravillosa, me parece perfecta la posición de Hungría. Y miren, eso sí, nosotros en Canarias invertimos muy bien, ojo, una nueva, salvamar, mandamos al hierro, el problema de la inmigración es que no tenemos salvamare, el problema de la inmigración no es que vienen, sino que tenemos que ir a buscarlos. Entonces, una nueva salvamar mandan para el hierro. Cuando desaparecía un pescador herreño, empezaban a buscarlo a los 40 días, al pescador herreño. Ahora tenemos salvamares para ir a buscarlos. A lo mejor a 10 kilómetros, a 10 millas de las costas de Marruecos, como el otro día. un helicóptero del ejército que tuvo que ir. Y en Canarias, hombre, no tenemos nada de abundancia, menos salvamares. Tenemos 11 salvamares, 5 guardamares, 2 remolcadores, 2 helicópteros dedicados a la inmigración, y un avión de búsqueda. Preparados, en Canarias estamos más preparados para recoger ilegales. ¡Qué orgullo me sienten! Y la última, la Unión Europea, ¿no? Por eso yo digo que la Unión Europea es la basura mayor que hemos inventado, que hay que salir corriendo de una puñetera, viejo, cambiarla. No hay otra solución. O cambiarla, echar a todos estos hijos de puta que están a la voz del aire, a toda esta basura, echarla, cambiarla o salirse porque no hay otro remedio, ¿no? Usted puede creer que ahora hayan hecho, aprobado una ley donde por ser mujer afgana, por serlo, mujer afgana, tienes derecho automático al asilo político. Automático. O sea, por ser mujer afgana, vienes a España y tienes derecho inmediato, o sea, no se falta tramitar papel, si no soy afgana. Automáticamente ya tienes asilo político. O sea, lo que significa asilo político, ¿no? Tienes para darle todo, 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 apartamentos, comida, todo, todo. ¿Y sabes lo que significa tener concedido el asilo político, no? Que puedes reagrupar de los que huye. Dice, estoy huyendo a mi marido porque son unos machistas que nos ponen los velos, vienen aquí, no se quitarán el velo y dirán, a la prole, vengan ya que estoy ciudadana afgana y por lo tanto ciudadanas con asilo político de Europa, vengan todos para acá de los que huyo. Es que, es que, es que producen asco, lo digo de verdad. Pues nada, gente, nos veremos dentro de cuatro o cinco horitas en la sobremesa, si Dios quiere. y de cuatro o cinco horitas, si Dios quiere. ¡Gracias!